Actualmente las mujeres ya tenemos mayor participación en diferentes ámbitos de la vida, no solamente en la política, en lo laboral, en todo, pero estamos en riesgo. Entonces necesitamos nosotros como legisladoras y legisladores en el Congreso del Estado de San Luis Potosí llevar a cabo el trabajo que se tenga que hacer para proteger la integridad de las mujeres. Iniciativa en particular que es la de Ley de Acceso a una Vida Libre sin Violencia, que mandó el Ejecutivo, que está por la importancia que da y porque están algunos recursos sin poderse bajar por no hacer las modificaciones a esta ley, es un tema que nos urge ya poder dictaminar. Entonces, este miércoles en 8 estaremos sesionando de nuevo la Comisión de Justicia para ya poder dictaminar a esta ley que trae un poco de rezago legislativo y ya empezaremos también a analizar las nuevas iniciativas que en primera instancia nos toca dictaminar en Comisión de Justicia.